Sí, la verdad que increíble, ¿no? Creo que quedé un poco noqueado porque la verdad que cuando viene el árbitro y se va a fijar me dice que fuera juego mío y la verdad que yo quedé noqueado porque yo no toco la pelota, no voy a buscarlo, nada, y la verdad que quedé un poco noqueado con eso porque la verdad que hacer un gol a Real Madrid no es fácil y más en la situación que estábamos. Creo que hicimos una primera parte muy buena, pero claro, cuando Tanú era en el gol creo que bajamos un poco y después en el segundo tiempo llegaron los goles de ellos. Sí, claro, como te dije recién, no es fácil hacerle gol a Real Madrid, creo que es un equipo bueno, de lo más grande del mundo y venirle y jugarle igual, igual, poder hacer un gol, la verdad que no es fácil y que diga que fue fuera de juego mía, la verdad que nos vamos muy dolidos por esa situación, pero la verdad que ya tenemos que pensar en el domingo para dar vuelta a esta situación y ganar. Sí, exactamente, creo que todos los partidos son finales y hay que salir a jugar como finales. Creo que, como te dije recién, hicimos una primera parte muy buena y bueno, hay que quedarse con eso y seguir luchando, seguir trabajando y estar todos juntos, que hay que estar muy fuerte.